Dari, ohayo Dari, ohayo ¿Tanéis? Mmm, es muy bueno Ah, veremos qué sucede No Una deuda con la sociedad más tarde El prota Agradecido con el de arriba Justo entonces Agradecido con el de arriba ¿Nani? Esa es mi chica Pero que ha pasado Me estoy poniendo nervioso Por pura coincidencia Este muchacho me llena de orgullo Me estoy poniendo nervioso No, muy nervioso Esto se va a poner feo Oh my god Esto va a ser épico, papus Jajajaja, sí, claro 12 segundos después Pobre hombre Mañana Mañana Esa es mi chica La llevaré a casa con mamá Ameri-san, muy素敵 Cosas de hombres Ahora sí, dímelo chido También quiero vivir ese hermoso sueño, Tompul Diablos, señorita 1 minuto y 37 segundos más tarde Unos momentos después Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso No, 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 no No me esperaba eso No, no, no What Cosas de hombres Unos momentos después Algunos centímetros más tarde Ah, veremos qué sucede Demónicos En verdad es una persona de temer ¿En serio? Mientras tanto Súpera 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 What the fuck ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? Súpera ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo no sé Este muchacho me llena de orgullo Es bellísimo ¡Diablos señorita! ¡Diablos señorita! ¡Diablos señorita! ¡Sono! ¡Idte mi tay to'oro ¡Tanoshimi desu ne! ¡Ameri-san! ¡S-so da na! Ahora si vien de los chidos ¡Woooow! Esto se va a poner feo Y esto se va de controlLAAA ¡Señor! ¡Qué suerte tienen algunos! La waifu Jajaja, quiero morirme Nosotros Eso me gusta en una hembra Ya pari, kegasiteruじゃないですか Huntou da Ugoke nai, to itara Hakonde kurelu ka La poca en lo que existe Vakarimasta Soy fan de este hombre Porque es lo que un hombre hace La waifu Ya antojaron Si te gusto la continuada Deja tu like Suscríbete Y recuerda Si ella no te ama No importa Porque yo sé FBI Enviad aquí A la mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!